81 expendios y 3 bandas delincuenciales desarticuladas, 134 detenidos. Es parte del informe semanal brindado esta mañana por las autoridades de la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Jocelyn Rojas con los detalles. Buenas tardes Jocelyn, te escuchamos nuevamente. Buenas tardes Noemí, muy buenas tardes amigos televidentes nuevamente. Y pues el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la institución del orden público, dio a conocer que del lunes 13 al domingo 19 de junio, lograron capturar a 134 personas, esto producto de los últimos planes operativos que está ejecutando la Policía Nacional. Agrupaciones delincuenciales, ¿cuál periodo estamos evaluando? Del lunes al domingo 19 de junio, ¿cuáles son los resultados? En este periodo que estamos evaluando, se desarticularon tres agrupaciones delincuenciales. Las dos son en Managua, dos por robos con intimidación o asalto y otra agrupación delincuencial que es abastecedores de droga. A nivel nacional, se capturaron 134 personas, 18 por robos con intimidación, 8 con armas de fuego, 10 con armas blancas, 13 circulados capturados, 12 por robos con intimidación y 1 por homicidio. Se capturaron también 6 abastecedores de droga y 98 expendedores de droga. Ocupaciones de la Policía Nacional como evidencia, 4 armas de fuego, 1 pistola, 10 armas blancas, 1 kilo de cocaína, 5 motocicletas y 3 automóviles. En los resultados referidos a las operaciones en contra de los abastecedores de droga y expendios de droga, se desarticularon en el país 81 expendios de droga, se detuvieron 98 personas y se ocuparon 53 libras de marihuana y 1 kilo de cocaína. Agrupación delincuencial por robos con intimidación, con armas de fuego en Managua. Aquí tuvimos cuatro presos, Jorge Torres, José González, Elía Gutiérrez y Fernando Sandoval. Se les ocupó un automóvil taxi, armas de fuego como evidencia. Igualmente a presos aquí en Managua, a bordo de motocicletas con armas de fuego, a Luis García, a Jorge Torres y a Génice García. Y se les ocuparon cuatro motocicletas. Igualmente se les ocuparon chaquetas. Esto es parte del trabajo que realiza semana a semana la Policía Nacional con el fin de erradicar la delincuencia en Nicaragua y también la seguridad en nuestro país. Vamos a regresar a Estudio Noemí Chavarría. Gracias, Jocelyn Rojas, por esa información. Espere la ampliación a las 7 de la noche.